Bueno, a pedido de la gente, nada para mí, nada para vos. No quieras verme más y no entiendas que no voy a sentir más nada que ya no tenga que pensar. Puedo escribirte todo lo que quiera hoy dejar y tal vez no sepa bien quién soy, pero llevo esto a qué dolor. Queda nada para mí, queda nada para vos. Y este error me van a matar los dos, no sin antes dedicarte a esta canción. Esta canción. Voy a probar con todo lo que haya que probar y voy a pedirte que me cuentes el final. Y tal vez no sepa bien quién sos, pero llevo esto a qué dolor. Queda nada para mí, queda nada para vos. Y este error me van a matar los dos, no sin antes dedicarte a esta canción. Qué inocente de mí, que estaba a tus pies. Voy a probar con todo lo que haya que probar, voy a pedirte que me cuentes el final. Y tal vez no sepa bien quién sos, pero llevo esto a qué dolor. Queda nada para mí, queda nada para vos. Y este error me van a matar los dos, no sin antes dedicarte a esta canción. Esa canción. Esa canción.